... Durante este fin de semana nos hemos juntado, conformamos la Cruz Roja Argentina en su plano directivo, reunidos en primera sesión de Consejo de Gobierno, luego Consejo de Delegados, que sucedió ayer, y hoy nuestra Asamblea General Ordinaria, para tratar distintos apuntos de importancia institucional. En otro lado también, este es el principal momento en que rendimos cuentas a la organización de lo que es la gestión, donde aprobamos nuestros balances, en donde aprobamos nuestra memoria, que significa contarle a la gente lo que hemos hecho en las 23 jurisdicciones malas y autónomas del país durante los últimos 365 días. Esto es para nosotros, una organización como la nuestra, un momento clave, porque más allá de lo que es la actividad de nuestros voluntarios, lo más importante que tienen organizaciones como la nuestra es la confianza pública, y eso se construye a través de la transparencia de nuestras acciones. Lo que acaba de ocurrir es la primera vez en la historia que se eligen autoridades fuera de la Ciudad de Buenos Aires, ya desde hace un par de años hemos empezado esta dinámica de llevar las asambleas, que es el máximo órgano de gobierno que tiene la organización al interior del país, para que todos podamos conocer la obra de la organización más allá de los límites de la General Paz, de venir aquí, de que conozcamos esta magnífica filial, el trabajo increíble que hacen todos los voluntarios en la comunidad de San Rafael, lo que hace el cuerpo docente, los directivos, todo lo que hace la Cruz Roja aquí en la provincia de Mendoza, específicamente en San Rafael, a veces lo sabemos a través de la letra de un papel o de algunas imágenes en video, pero no hay como venir a verlo en persona y poder aplaudir y seguir marcando este rumbo en las actividades. La Cruz Roja técnicamente no es una ONG, es una asociación civil protegida por el derecho internacional, que nace de la voluntad de los Estados y que tiene un mandato constitutivo, que es ser auxiliar de los poderes públicos en el campo humanitario, por eso requiere para estar presente en cada uno de los países una ley que vincule jurídicamente a la organización con el Estado. En nuestro continente americano existen 35 países y la Cruz Roja está presente en el 100% de ellos, en los 35. Y Argentina fue el pionero, fue el decano de América, el primero en tener una Cruz Roja, el primero en ver el pabellón de nuestra organización en suelo americano, y el primero en darnos una ley. Y hoy lamentablemente tenemos la ley, no solo la más vieja del continente, la más vieja del mundo, que es del año 1893.